Ni rejas, ni presas, ni presas. El fiel será la sin frontera, así se construye la riqueza europea. En la sociedad actual parece que existen para cumplir menos dos objetivos. Uno, prevenir la delincuencia. Y dos, rehabilitar a las personas que cometen delitos. A menudo las cárceles son más llamadas centros de reinserción. Nosotros nos preguntamos, ¿qué hay de real en esto? Por un lado, la existencia de las cárceles no ha disminuido en el nivel de delincuencia del Estado español. Es más, nuestro país es el país de Europa que más encarcela y que menos tasas de delincuencia tiene. Casualidad, las tasas de encarcelamiento en España están en un 32% por encima de la media de los países europeos. Pese a que la tasa de delito española es un 27% menor que el promedio de Europa. Y ocupa el tercer puesto en el ranking de los países más seguros. Según la red de organizaciones sociales del entorno penitenciario ROSEP, en un estudio del 2016, por el otro lado, sabemos que las cárceles no son centros de reinserción como nos quieren hacer ver, sino un lugar de castigo que padecemos las personas pobres. La mayoría de las personas presas lo están por hurto, droga u otros delitos relacionados con una situación social desfavorable o por protestar contra ésta. Quienes cometen los verdaderos crímenes son quienes sostienen este régimen de injusticia y desigualdad. Y hacen leyes políticos, jueces, empresarios, banqueros, policías, etc. Que levantan estas jaulas para personas. Las condiciones de vida de las personas presas son a todas luces inhumanas. Por si no fuera suficiente, cruel, verse separadas de las familias, amistades y el resto de la sociedad. En la sociedad de la que son y somos parte en el interior de las cárceles se dan todo tipo de vejaciones hacia la integridad de los individuos. Malos tratos, aislamiento, pésima atención sanitaria, castigos, trabajos forzados, drogas y una larga lista que atenta contra los derechos más básicos. En el caso de las mujeres presas, además de cárcel, cae sobre ellas de una forma mucho más violenta. Separándolas de su hijo, más pequeño, siendo víctima de abusos sexuales, etc. Aún nos preguntamos más si la cárcel es tan buena, cómo nos pintan, por qué el Estado oculta la información de lo que ocurre dentro de ellas. Los políticos hacen de la cárcel un sitio opaco, sin control público ni apenas publicación de datos. Durante el 2017, según datos del gobierno, murieron 147 internos en todo el Estado, siendo Andalucía, con 39 fallecimientos, la comunidad donde más personas perdieron la vida. Con 1.360 personas presas, la cárcel de Albolote de Granada es la segunda prisión con mayor población penitenciaria de todo el Estado. A su vez, la segunda prisión con mayor número de muertes, tres de ellas por sobredosis. Es lamentable que en el espacio de máxima seguridad, donde las personas se encuentran bajo la custodia de la administración penitenciaria, sigan produciéndose este tipo de muertes, que además quedan sin investigar. Por eso, la CNT-AIT de Granada nos concentramos frente a la subdelegación de gobierno para denunciar públicamente lo que está pasando dentro de las cárceles. Y para unirnos en un solo grito a toda persona presa que lleva en huelga de hambre desde el 1 de mayo para luchar por su dignidad dentro de la prisión. ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones!